El gobierno de Panamá postuló como jueza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, a la ex procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez. Profesionales del derecho del país han reaccionado para algunos. La ex procuradora Ana Matilde Gómez estaría inhabilitada para ocupar ese alto puesto en ese organismo internacional debido a que fue condenada en el año 2010 por un delito doloso. Para otros abogados, la ex procuradora habría hecho un pacto político para ser postulada. Sí, bueno, ese es un nombramiento netamente político. Yo me imagino que ella tendrá algún acuerdo con el gobierno. He visto también esa situación. Puede negar a Ana Matilde Gómez, que es una profesional. Entran aspectos vitales como es la situación de la integración dentro de este cuerpo colegiado toda vez de que pudiese entrar a reñir con la norma nacional el aspecto de haber sido sancionada por parte del órgano judicial por un tema que todos conocemos. Ya sea ser un tema que tendrá que ponderar y valorar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos donde fue presentada la designación por parte o la postulación por parte del gobierno de Panamá. Con respecto a la designación de la ex procuradora Ana Matilde Gómez al cargo de fuerza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pudiera decir varias cosas. Uno, hay que recordar que la ex procuradora fue sentenciada por parte de la Corte Suprema de Justicia precisamente por delitos que tienen que ver con escuchas telefónicas. Esto definitivamente no es compatible con un perfil que deben llevar los que ocupan estos cargos de la Corte Interamericana precisamente porque el delito de escuchas telefónicas es atentatorio contra los derechos humanos. La noticia sobre la postulación de la ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, como jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de la canciller de la República de Panamá, Erika Moines. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias. Gracias.